que pasa chavales nuevo vídeo y bueno han salido ya las marquesinas que bueno como os dije en twitter y tal la que ya ves que se filtraron las marquesinas o mejor dicho no que se filtraron sino que EA puso durante 3 minutos así porque se equivocaron pues han salido las mismas yo os lo dije por twitter que iban a salir las mismas que ya veríais que solo eran 3 minutos que la gente no le dio mucho tiempo a verlas pero obviamente si que había muchas imágenes y tal y yo os dije que iban a poner las mismas estos de EA no curran dos veces si ya ponen una cosa que la tienen programada la vuelven a poner y que paso pues que salieron esas para que van a currar asi que bueno esta todo carisimo pero caro de esto que dices caro de cojones el unico sobre que merece la pena es el del city contra el arsenal y es que ya piden valoración del equipo 82 lo voy a hacer en xbox ya que en play no tenia monedas pero en xbox tenia un monton de jugadores ya en el club asi que bueno si me toca algo bueno y una buena reaccion pues si escuchais alguien ahí de fondo es Miguel que lo tengo aquí en llamada pero como nunca he tocado nada bueno que malda y bueno tenemos a Valdez de los pocos jugadores que tuve que compre que comprar 2500 monedas estaba ya a Abate lo compre porque me daba la quimica no necesitais 11 de la premier 1500 me costo Ogbona 2800 Fonte Alberto Moreno me costo 1600 Depay lo tenia en el club Milner lo tenia en el club Wilser lo osea Ramsey lo mismo De Rossi Sané y tambien te voy a comprar a Venteque 1400 que bueno este es el unico sobre que merece la pena este es el unico que si no lo habéis hecho todavia os recomiendo hacer porque es un sobre de 45.000 los demás pues no me gustan y es muy caro así que vamos allá chavales esta vez si que os recomiendo haceros solo este porque están muy caros y no merece la pena más así que bueno chavales vamos a ver lo que nos toca en ese sobre es el unico que os recomiendo hacer y vamos allá venga para que nos toque mierda mejor lo abrimos ya rápido cuidado no se bloquea no es caminante la estrella bueno es de jugador top eh MCO Draxler media 84 tío a ver podía ser peor si se renta una mierda se va a rentar no se renta nada es que esto es una mierda nunca me sale nada bueno ya tío mi suerte se fue hace mucho tiempo me cago en la puta tío bueno Draxler no me voy a quejar porque de lo malo es un media 84 que si que se puede usar aunque no valga nada y veis 2000 monedas tío que vale pero bueno me lo voy a guardar y y por qué no chavales para no despedirnos así como siempre va a ser ya cosa de siempre pues despedirnos con alguna mejora de oro ¿no chavales? así que vamos a vamos allá chavales ¿por qué no? hasta en Xbox también en esta cuenta creo que nunca hice mejoras de oro así que vamos a estrenar las mejoras de oro en Xbox chavales venga vamos allá vamos allá oro portero yo que sé el hit además en Xbox pues como no juego puedo dar jugadores que sean pero bueno vamos a intentar que sean ahí que tenga química por ejemplo ponemos hostia al menos sí que hice mejoras de oro porque tengo ahí un pique intransferible que no sé de qué es entonces así que supongo que haría mejoras de oro no me acuerdo ya pero bueno en 3 mejor ponemos a de michelis a este que valen menos lateral izquierdo madre mía con entrar no lo voy a dar porque con entrao es el mejor lateral izquierdo de la historia así que ponemos aquí a rico m de dos santos mismo mi ponemos al betancourt de este mco hazard yo creo que así ya tendremos 50 de química vamos pero bueno por si acaso delanteros la soga y disanto que tienen química entre sí para qué de química y mirad hay 89 de química vamos sobrados de química así que bueno vamos a despedirlo que una mejora de oro chavales se viene se viene el sida que en xbox tampoco tengo suerte o sea que sea francés bueno ya verás vamos allá mejoras de oro no es caminante y la estrella es una mierda será francés no tampoco mco colombiano no es james no 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 es hernante y sonríe y todo el hijoputa chaval es francés ya mía toda agua de salir estoy contento y bueno el cabasele que bueno de lo malo se usa o sea se usa pero como no juego en xbox me da a mi que se use tengo esta piquea intransferible así que nada chicos ya sabéis como siempre no hemos tenido suerte y y este vídeo pues quería subirlo además de para enseñaros y deciros que habíamos acertado ahí las predicciones además para enseñaros el sobre que sí merecía la pena que es ese de 45.000 monedas el único que veo que esta semana merece la pena porque al haber puesto este mismo desafío y haberse equivocado pues todos los jugadores pues ya estaban caros el del Melbourne Victory creo que era el otro era casi imposible de hacerlo porque está todo en unos precios vamos que es de locura así que nada chicos dejadme por lo menos un like ya que no ha habido suerte si no estáis suscritos al canal suscribíos y nos vemos en más vídeos chao un saludo un saludo un saludo Gracias.